Hola chicos y chicas, mi nombre es Profesor Green y estoy aquí para plantearos un reto. ¿Habéis pensado alguna vez de dónde viene el oxígeno? ¿Es necesario para nosotros? Voy a hacer una comprobación. Voy a aguantar la respiración durante un ratito, a ver qué es lo que me pasa. ¿Todos conmigo? Uno, dos y tres. ¡Qué mal! ¿De dónde saldrá el oxígeno? ¿Quién nos lo dará? Adiós chicos, espero que me contestéis a estas preguntas.